¿Qué dicen mis brothers? Y bienvenidos al nuevo capitulazo de Franklin. Hermano, pues yo en este video os veo vuestro pedazo de like porque hoy os traigo un capitulón que es por ti, pero tío. Brother, tenemos invitado especial. Fíjense quién tengo aquí. Alfredo Valenzuela. Vale, ya sé que no se parece mucho, pero en verdad, en verdad, guillo, en verdad se parece. Hazme caso, míralo. Bueno, bro, Alfredo Valenzuela tiene un problemita. Le han robado su nuevo Lambo Huracán Twin Turbo. Y compadre, que lo tienen aquí. Mira, miren, esto es una zona donde está una banda de por aquí, por allá, para allí, pam, pam. Atención, bro, porque el coche está pepinazo. Pero eso no es todo. Tenemos a la poli con vehículos Twin Turbo. Fíjense qué pepinada, bro. Y la estación de policía esta está todo cerca. Y yo, mira qué guapo los coches. Espérate que te lo enfoco de cerca. Bro, dos chargers de la policía. Mira, con Twin Turbo, bro. El caso que hay que ayudarlos ya como sea, amigo. Vale, atención, mi compadre ha venido en su R8 Twin Turbo. Díganme el color del coche de Alfredo Valenzuela como pintó este. Porque he visto que lo tuvo un gris, he visto que lo pintó como roza, he visto que lo pintó morado, he visto que lo tiene también en amarillo. Yo lo he puesto en amarillo, bro. El caso que nos vamos, tío. Loco, qué pasada de R8, bro. Es un pazote, eh, nene. Vamos a ver cómo zumba. Loco, este coche va de maravilla. Bueno, bro, nos dirigimos hacia la zona donde está esta banda que tienen en Lambo. Y yo no sé si después el Alfredo se va a venir detrás nuestra con el R8. O ya veremos cómo lo hacemos, ¿vale? Porque lo mismo se viene, depende si lo hacemos en modo sigilo o si la formamos, ¿vale? Toma, hostia, tío. Le he de ti un piñazo al coche, nene. Bueno, bro, recuerda que puedes apoyar este videazo, ¿no? Que tienes que apoyarlo, tío. Esto hay que apoyarlo a tope con tu pedazo de like. Suscríbete, si no lo está, compadre. Y vamos que nos vamos, que estamos en la autopista y nos vamos a poner a tope de algo. ¿Qué? Bueno, sí, córreme con el fútbol. Fíjense, hoy no tenemos el fútbol, es que da larga, hermano. Vale, mi compadre va a poner nervioso, picha, porque sabe que te vas por mal en San Cristóbal. Yo voy a hacer una cosa, vea pues aquí, lo que es la primera persona en este Audi, lo menos el Audi es normalito, ¿eh? Lo que vamos a darle candela. Y si corta uno camino por la autopista, ¿eh? Dillo, bro, dillo. ¿De cuál de los dos coches te quedaría? ¿Con el R-O7 Twin Turbo o con el Lambo? Pero no por... A ver, no por lo que es el coche en sí, ¿no? Porque ya sabemos que el Lambo puede ser más caro que el Audi R-O7. Es por la forma. Por la forma de coche, bro. A mí la verdad que el R-O7, tío, me mola mucho más que el Lambo, ¿eh? ¡Que soy Franklin Hermoreno, nene! ¡Que soy un maquinón! ¡Oh, oh! ¡Y un piloto, tío! Este está quedando flipa conmigo. ¡Y de rápido! ¡Uh, oh! Mira, 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 mira cómo me la hago. ¡Eh! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Dios! Vale, mira, ahí está toda la peña, tío. Me la he hecho detrás del camión, ¿vale? Va camuflando, tío, porque es que si no nos van a ver, ¿eh? Bueno, ya estamos aquí. Voy a aparcar coches en este parking. Y vamos a acertar muritos estos que tenemos ahí, ¿vale? Nos vamos a colar, como digamos, por las puertas traseras. A ver si puedo acertar por aquí, picha. No puedo acertar, tío. Fíjate que hay cristales, picha, y nos pinchamos la mano. Pasamos hasta el B. Nos vamos a meter por el otro callejón. Ay, mira, por aquí me puedo meter. A ver si puedo acertar. Hostia, aquí también hay cristales. Toma. Vale, hemos conseguido colando. Armoide del 15. Vamos que nos vamos. Ahora tenemos que ir con cuidadito, ¿eh? Vamos a visear lo que es la zona, ¿vale? Un viseito de rueno. Mira, ahí tenemos un gringo de estos, un gringo langui. Espérate, voy a azartar y me voy a apuntar ahí abajo. Ahí viene mi compadre. Voy a cruzar la calle y vamos a tener otra perspectiva de la zona. A ver si veo el Lambo desde aquí, tío. ¡Ah! El Lambo, nene. Míralo, míralo, míralo. Vale, voy a iniciar la guerra esta porque aquí a cicilo no se puede, tío. Hay muchos tíos. Vamos a cargar a este. ¡Dios! Le pegó 60.000 balazos y no le dio nada más al último. ¡Push! ¡Pushy! Me han dicho antes uno, ¡Pushy, tío! Este me lo voy a cargar, pero ya. Vale, no quieren machacar, hermano. No quieren machacar. Fíjense, se cayó el andamio, ¿no, tío? Vale, yo no veo al Alfredo de que venga ayudando, tío. ¿A este tío qué pasa? ¿Que quiere que yo me la juegue solo? ¡No! Me ve como en cargamento. ¡Mira de azor! ¡Bras! ¡Cómo me lo he ventilado, hermano! ¡Me lo ventilé! Vale, yo creo que me he jugado colado por aquí, ¿no? ¡Uf! ¡No disparan, bro! ¡No disparan! ¡No me tengo que ir! ¡Mira esto ahí arriba, mío! ¡Tenemos que abrirnos, bro! ¡Tenemos que cubrirnos! ¡Uf! ¡Aquí viene mi compadre Alfredo! ¡Shit! ¿Le está metiendo con un palo de golf? ¡Ja, ja! ¡Oh, tío, tío! ¡Me está reventando el melón, pichas! ¡Tenemos problemones, brother! ¡Tenemos problemones! ¡La policía está aquí! ¡Mira este! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llegó la poli! ¡Llegó la poli de la estación de policía esta que había ahí! ¡Me lo ventilé! ¡A ver, bro! ¡Quería entrar en lo que es el garaje este! ¡A ver si no encontrábamos algo! ¡Pero nos vamos! ¡Miren el Twin Turbo! ¡Llambo, hermano! ¡Llambo, huracán, Twin Turbo, 1B! ¡Me está disparando uno de ahí arriba! ¡Hostia, tú qué guapo! ¡Estamos reventando el barcón! ¡Eliminado! ¡Nos vamos, nene! ¡A ver, por ahí! ¡Uh, uh! ¡Mucha poli, tío! ¡Tenemos que abrirlo! ¡Todo! ¡El carajo el poli! ¡A ver que tenemos que salir corriendo de aquí, tío! ¡Oye, el Shark es el Twin Turbo de la mafia hasta que te caga, eh! ¡Uy, tenemos pincho ahí! ¡Esperad que lo esquivo! Bueno, las ruedas en verdad son de estas que no se pinchan, bro. Así que... ¡Oh! ¡Oh, shit! Así que no hay problema. ¡Espérate, mi compadre venía! ¡Eh, mira, mira cuánto policía! ¡Oh! ¡Mira, ahí vienen más policías! ¡A ver, gente! ¡Tenemos que llegar corriendo hacia un punto de escondrijo de malandro, ¿vale? ¡Para poder armarnos, hermano! Porque hoy no hay truquito para despistar a poli. Hoy hay que despistarlo con nuestra habilidad. Podemos venir más, tío. Lo que yo no entiendo, tío. Tienes que recuperarse cosas porque todos los dueños... Bueno, el dueño es este hombre. ¿Por qué vienen los policías por nosotros, tío? Si es que hemos matado a una gentuzas que están robando coches Twin Turbo, tío. Mira, loco. Mira, mira, qué potencia. Mira, es potencia. ¡Oh! Perdí el paragolpe, hermano. Me he quedado sin paragolpes, tío. Del piñato que me he metido ahí con el montículo este. ¡Oh! Mira, nene, mira el paragolpe. ¡Timba! Pegó en la farola. Picha, esto ni es cosa esa. Te lo digo yo. Es un meme, nene. Espérate tú que me di el bortio. Vale, yo creo que ya... Yo creo que ya despistamos la policía desde el tirón, hermano. Esto va a ser breve. Ya lo va a ver tu bíceps. Vamos a poner coche máxima velocidad y verás cómo los despistamos de una, tío. Vamos a ir 300 y pico. Vamos, 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 vamos. ¡400 y pico, nene! ¡Ush! ¡Uy! ¡Qué velocidad de, brother! Hermano, estoy súper contento con el lambo esto. Yo pensaba que no me iba a gustar tanto y ya no sé qué pensar, ¿eh? Aunque le hace falta un reparillo. Espérate que me voy a meter por esa salida. Toma. Compadre que no deja de sacar de... A ver, normal. Si no tiene ni pistola y nada. En verdad me interesa que no lleve armas porque si no, cuando yo esté medio despistando a Poli, puede disparar y ya, ¡pam! Nos harta otra vez la alerta, bro. Toma. No, que me ha ido a pegar un tiraco del helicóptero, tú. ¡Me están haciendo la correa, la nene! Mira, 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 mira qué habilidad, eh. Mira qué habilidad de despistaje de la policía, tío. Yo creo que esto ya está, ¿eh, bro? Vamos a hacer que tenemos un coche Poli ahí de la acción. ¡Ojo! No ves que hay Poli de estos con tu inturbo, ¿eh, piche? A ver, en principio tenemos que llegar hasta la zona industriada, ¿vale? Hasta donde están los polígonos porque allí, ¿vale? Es donde este hombre tiene que guardar el coche en una de sus naves, ¿vale? En un garaje, ¿vale? Que la cosa se va a ir complicando conforme vayamos llegando allí, ¿vale? ¡Oh, mira, mira, mira! Ya lo juega todo, tío. Lo juega a tope. ¡Vale! ¡Vale! Atención cómo me la voy a hacer, ¿vale? Que me esté un laberinto. ¡Ay, mamá mía! Mira, mira cómo me la hago, mira. Por aquí. Toma. Mira, bro, mira, mira. Por la cuba, tío. En verdad esto me lo he hecho yo de unas veces en el roleplay con las motos, tío. Y lo van a pillar la vida, hazme caso. ¡Ah! Me he buscado tú. ¿Ustedes son dereces? Mira, bro, es un despistaje que te cagas, tío. Aunque yo creo, pisa... ¡Hijos, se han zartado detrás, mía, nene! ¡Mira, mira! ¡Se han zartado detrás! ¡Cómo eres un poli todo loco, tú! Pasamos al plan B de la escapada. Hoy vais a aprender rutitas de cómo fugarse de la policía, ¿vale? En el GTA, bro. Mira qué escapada. Espérate, espérate. Mira, bro. ¡Oh, oh! Te digo yo que esto no lo sabe, pero nazis, brother. Esta ruta... Esta es mía, pisa. Más de imagen. Mi padre está aquí y viene el helicóptero, bro. Mi compadre está acojonadillo. El coche está un poquito reventadito. Pero bueno, bro. Tenemos que despistar la poli. Ahora lo reparo de una, bro. Para que este hombre lo pueda guardar en su garaje. Toma, pisa. Vamos despistar la poli. Llegó el momentazo. ¡Nos vamos, tío! ¡Nos vamos, tío! Y bueno, mis brothers, hasta aquí el capitulazo. Hemos recuperado los dos Twin Turbo. Turbo. Turbo, tío. A ver, compadre. Tenemos que recuperar los vehículos de Alfredo Valenzuela. Tenemos que hacer un cochazo, hermano. Y tengo una duda, tío. Que alguien me la responda. ¿Por qué el Twin Turbo, el Audi, tiene lo que es los escapes más largos? Y el Lambo, tío, lo tiene ahí como corto. ¿Eso es por algo en especial? ¿O es porque no se le puede poner largo al Lambo? ¿O es por simple estética? A ver si alguien me lo puede responder en los comentarios. Porque es una duda. Y nos vemos en el próximo videazo. Let's go, people.